Hola, ¿qué tal a todas? ¿A todos cómo están? Avanza Morena a pasos agigantados en las decisiones que ya iba un poco lenta en tomar. Se está dando un proceso muy acelerado en la toma de definiciones de los encargos de elección popular que estarán en disputa el siguiente año. Se ha iniciado ya con el proceso de gobernador o gobernadoras. Hay que contemplar que el Instituto Nacional Electoral ha hecho un planteamiento a los partidos políticos para que haya una mayoría en esta lista de 15 espacios a disputar, una mayoría de mujeres. Creo que es una buena noticia, más allá de en quién están las facultades, si en el INE o si en el Senado de la República, es una buena noticia que vaya a haber más compañeras involucradas en espacios tan importantes. Y es también muy bueno, muy saludable para un partido como Morena que se conozca las instancias partidarias que participan en la toma de decisiones. Quizá usted que nos ve no conoce lo que significa la comisión de elecciones en el partido, que es la verdadera responsable de llevar a cabo estos procesos. O la labor que realiza la Comisión Nacional de Encuestas. Cuando no hay un acuerdo para una candidatura de unidad, existen compañeras y compañeros que son los responsables de que se encueste a la población, que se trabaje directamente en territorio y que sea justamente la ciudadanía quien defina quiénes van a ocupar esos espacios. Y hay otro espacio muy importante, otra comisión, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de nuestro partido. Se le dice la Comisión Jurisdiccional Interna, es decir, es la encargada de mantener el orden y la paz en nuestro partido político. Esta comisión atraviesa por un momento muy peculiar, porque el Tribunal Electoral ha mandatado que se debe renovar. Es el único espacio del partido que no se había renovado. Y en todas las comisiones vale la pena también que haya una rendición de cuentas. ¿Qué pasó con la anterior Comisión de Encuestas y qué resultados entregó? ¿Qué pasó con la anterior Comisión Nacional de Elecciones y cuál fue el resultado de su participación? Recordemos que no nos fue nada bien en Hidalgo y en Coahuila. Y también, ¿qué resultados deja esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia? Porque incluso algunos personajes cercanos a los actuales comisionados se están postulando para formar parte de la nueva Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Esta comisión tiene una característica muy especial. La capacidad de instalar por cuenta propia, de manera oficiosa se dice, algunos procedimientos sancionadores en contra de militantes de nuestro partido. Esta característica es fundamental. Es decir, si la Comisión juzga que hay una acción que contraviene los principios, que contraviene el Estatuto de Morena, tendría que actuar. Sin embargo, se hace de manera discrecional. En algunos casos actúa de forma inmediata y en algunos casos se guarda la posibilidad de hacerlo. Y vale la pena que la propia Comisión o quienes aspiran a formar parte de esta Comisión se pregunten si este órgano es de verdad infalible, si no se han cometido excesos o atropellos en contra de algunas y algunos militantes. Y si esto es así, si existe la posibilidad de que se cometan atropellos en contra de algunos militantes, cómo la Comisión de Honestidad y Justicia, este órgano tan importante, repara el daño. Existe la posibilidad de que la Comisión reconozca que en algunos casos ha actuado mal y cómo puede difundir una disculpa en contra de quienes haya actuado de manera negativa. Todo esto es muy importante y muy saludable que se haga público. Justo creo que estamos avanzando a un buen camino, lo habíamos dicho en otro medio de comunicación, para que Morena se convierta en una caja de cristal y todas y todos podamos estar al pendiente de la toma de decisiones. Cómo, quiénes y por qué deciden lo que deciden en el partido más importante de México y, si me apuran, en el partido más importante de América Latina. Es muy importante lo que está pasando, es fundamental la participación de todas y todos. Les mando un abrazo y un saludo. Gracias. 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 Gracias.